La nueva señorita Colombia es Cartagena. La nueva señorita Colombia es Cartagena. La nueva señorita Colombia. 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 Cada vez hay más grupos en contra de la homofobia. Cada vez hay más grupos a favor del medio ambiente. Cada vez hay más grupos a favor de la importancia de la mujer. Cada vez hay más grupos en contra del bullying. Y la tercera y la tercera y última una tarjeta la que tú quieras. Ahí está. Esta pregunta nos la envía Abraham Gutiérrez de Tijuana, Baja California y dice así. El 8 de marzo fue el día de hoy, ¿Cuáles retos consideras son los que hay que seguir trabajando para apoyar a las mujeres? Muy buenas noches. Y que nadie tiene el día y que nadie tiene el día de las mujeres. Laura González, Laura González, ¿Cuáles retos consideras son los que hay que seguir trabajando para apoyar a las mujeres? Laura González, ¿Cuáles retos consideras son los que hay que seguir trabajando para apoyar a las mujeres? Laura González, ¿Cuáles retos consideras son los que hay que seguir trabajando para apoyar a las mujeres? Laura González, ¿Cuáles retos consideras son los que hay que seguir trabajando para apoyar a las mujeres? Y llega Andrea Tobar a encontrarse con la nueva reina de los colombianos. ¡Cartagena, señoras y señores, Cartagena tiene reina la ciudad que por años ha recibido con tanto gusto, amabilidad, con tanto placer a este concurso, al concurso nacional de belleza! ¡Disfruten cartageneros porque tienen reina en este 2017! Será la señorita Cartagena la encargada de representarnos seguramente de la mejor manera en el próximo Miss Universo. ¡Felicidades Cartagena! ¡Felicidades Cartagena! ¡Laura González Ospina! ¡Aquí la tienen! ¡Belleza México! ¿2017 es... ¡Tenís Franco Piña, de Sinaloa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!